¡Suscríbete al canal! Hoy es un día muy triste Hoy mi legado ha sido aceptado Y te preguntarás ¿Por qué? Bueno, o no Seguramente no te lo preguntes Yo te lo respondo He descubierto a un Tresco mejor que Tresco Un chaval que básicamente es más alto Juega mejor que yo Mete más triples Es más guapo Bueno, esto no lo... Bueno, si es guapete Y por muy tocado anímicamente que esté yo Os lo tengo que enseñar Lo tengo que compartir con el mundo Entonces, ¿Qué haremos? Vamos a reaccionar a los highlights de esta joven promesa Que es española Y está jugando en Estados Unidos Por eso digo que es el nuevo Tresco Está en Estados Unidos Nació en la misma ciudad que yo En Sabadell Ha crecido allí Lleva el número 1 Es tirador Y ahora va a Estados Unidos Y allí rompe mi récord de triples A ver, supongo que... A ver, eso del récord Que se entran muchas comillas Seguro que yo no tenía el récord Pero haciendo la coña De que yo tuve un partido muy bueno Que metí un montón de triples Él me ha superado Y así le conocí Y así llega hasta él Nos llegó este vídeo A takeover Lo subimos y le dije Escúchame Esto tengo que compartirlo con el mundo Así que espero Estoy preparado Para ver a Jan Osul ¿Sí? Vídeo Cuando me he tirado contra la silla Me he dado un poco Guau, me he dado los cataplines Un poco No sé Tengo ese dolor ahí La tradición de no conectar cascos Es histórica Es mítica Es mítica Mi canal no sería nada Si conectara los cascos a la primera Mi canal no sería nada Vale, o sea Un poquito de highlights Aquí, aquí Cuando he estado jugando aquí en España No guay Así nos ponemos en situación Contra el Barça Triplón Vale, guay Venga Número 1 Como el Tito Como el Tito De 3 Vale, vale, vale Bueno, tiene el tío Tiene corazón Tiene corazón Vale, muy fácil Nada Vaya, parece Me está pegando Un 95-40 Primo Vale Campo Almera Este back Uh, uh 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde el Barça? Uh, pula Eso es muy de... Uy, ese Uy, uy, uy Ese corre... Mira, yo te diré una cosa Esto la gente que sabe Es que no sabe Quien corre para atrás así con calidad Es que es bueno Es que es bueno Es que tiene... Uh, vale Nos vamos para allá La cara le cambia, eh La cara le cambia, eh Se le ha puesto cara de killer, eh Un 180L, ¿ves? Supongo que está bien Hay comentaristas Hay comentaristas Uy, 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 uy Uy, como le defiende el león Vale, ¿ves? Aquí ya cosita mejorada de Tresco Defiende Punto uno Ya me superan una cosa Vamos a seguir analizando al chico Otra defensa Bien Pase Queremos verle enchufar un poquito Por favor Dásela Dásela ¿Ves? Yo aquí me lo hubiera fumado Seguramente Bien Bien, Jan Bien, tío Lleón de fondo Buen pase, niño Buen pase Tío, ahora fuera coñas Ahora he vacilado mucho Pero juega muy parecido a mí Os lo juro Es más alto O sea, que tiene mucho más potencial que yo Pero estilo, bro Se parece muy nuevo O sea Soy yo lo único que lo veo Es un triplito, niño Es un triplitadito Es un triplitadito Dásela Dásela, por favor Que no fallamos Yo, bro Yo me veo a mí Yo me veo a mí Como si estuviera reaccionando Un gelets míos De Estados Unidos Es que hasta el color de la equipación Se parece, ti Buen, eso es un triplon Eso no lo metería yo Ah, el chaval va volando, eh Va volando No sé la exacta ¿Alguien se ha fijado? Mierda, es que Estoy un poco malo con eso Otro triple Mismo partido Lleva tres Tres o cuatro Lleva, ¿no? No sé, no me fijo Dásela Bro Punteado al 45% Dos K Estos son amarillos Sin duda No tienes desde ahí, por favor, bro ¿Blo? ¿Se te fue la pu**a boya? Pican roll No, no Pero es el típico pase que quiero Claro, claro Es el típico pase de Bro, quería tirar Tuve que parar de botar Pero dámelo otra vez, por favor Porque me voy a meter una fumada 100% Vale, cuando es cámara rápida Es que voy a volver a liarla Dámela Dámela Bro, dámela Me encanta Es de los míos Es de los míos Es de los míos El tío tenía una bandeja solo Para finalizar Solo una bandeja Y dijo No, bro No, bro Yo no voy a tirar de dos No voy a hacer una bandeja Me voy a fumar un triple Igual que este No, bro Me encanta Me encanta Es un Tresco Versión 2.0 Mejorado Estoy hundido En la miseria No soy nadie Ya Cámara rápida ¿Sabes qué pasa? ¿Cómo nos vas a hacer eso? Haz zona No, no, no No, no A los shooters No les haces zona, tío No se lo piensa dos veces Es una puta locura O sea Le dice No, voy a tirar Me da igual si saltas Pero me da igual Si me montas aquí La de Dios Voy a tirar No, no me falles No te ganes el número, eh, bro No, 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 no Nada El 10 no nos gusta, eh No nos gusta el 10 Queremos el 1 ¿En serio? ¿En serio vas a dejarme tirar? No ¿En serio? Que yo metí 9 triples en un partido Mmm, bandejita Solo Solo tiramos Solo tiramos De bandajas Si es muy clara Si no, me quedo fuera, bro A tirar Me encuentro que hablo un problema ¿Cómo defiende, loco? ¿Cómo defiende, loco? ¡Qué río! ¡Dáselo! ¡Ay! No me muertes Pero si tira todo 35% punteado Todo Me parece ¡Uh! ¡Ese! ¡Bro! ¿Cómo? Ah, digo Buena defensa Buena defensa, niño Bro, ¿en serio? No ayudes, larga No ayudes Yo soy el entrenador Pero no ayudes, larga Jodeste Si no falla un tutotino Uy, 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 uy Esta es cartón No No Os lo he dicho Devuelve el app ¡Aaah! Yo es que lo he visto eso Este es un sniper, bro Vaya p***o animal, tío Este pago es malísimo Nada más Estoy triste, tío Estoy triste Mi era se ha acabado Este chaval mide 10 centímetros más que yo Está más fuerte Es más guapo Defiende No un poco más Mucho más Yo tiraba solo El tira punteado No, no, no Es mi padre Nada, sinceramente Me apetecía un montón Un montón reaccionaría A una joven promesa española Pero ¿Qué pasa? Aquí en España Por ahora no hay baloncesto aún De forma regular Digamos Y me pareció este vídeo Y dije Buah, promesa española Promesa de la casa Está jugando bien Y es que vi los vídeos Y es que me había reflejado Y yo dije Es que lo tengo que enseñar esto Nada más Espero que os haya encantado este vídeo A mí me ha flipado Volveré muy pronto con más Y antes de acabar Os dejo por aquí su Instagram Muchas gracias también A la persona que me hizo llegar este vídeo Que vuelva allá al baloncesto Porque quiero seguir haciendo reacciones A promesas españolas Que la lían Como este chaval Deja tu like Suscríbete si no estás Activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y nos vemos En la próxima Chao Leaving a la semana En la próxima Aceteda Deja tu Art Mi Deja tu Quase Mi C